¡Suscríbete al canal! Como que están... ¡Ah, no me sale! ¡Mierda! Reconociendo Está muy bien el hecho de que estén Reconociendo nuestro trabajo Es muy gratificante Y la verdad es que es eso La verdad es que no tengo palabras La verdad es que no me lo esperaba ¿Tú te lo esperabas? ¿Tú te lo estabas esperando? Yo sí que me lo esperaba un poquito Yo sí que me lo esperaba un poquito, pero no es por nada Es por el tema De que Después de haber ganado En el Cool Movies el mes pasado Ya me podía Oler algo, no es que me lo esperara Sino que tenía más o menos una cierta Confianza de que a lo mejor Podríamos optar al premio También en este festival En el Antihero Y bueno, yo estoy súper agradecido Con el premio Una pasada Una pasada Y eso Yo primeramente, principalmente Se lo quiero agradecer Primero al director De la Antihero Fest A Edward Payson Que estuvimos en comunicaciones Desde la nominación Bueno, le quiero agradecer Tanto él como al jurado El hecho de que nos haya Premiado Finalmente A Mejor Cortometraje de Artes Marciales Allí en Burbank En California Nos hubiese gustado Nos hubiese gustado muchísimo Estar en la gala Estar en la gala Habría sido muy guay Estar en la gala Allí en Burbank En el Flappers Comedy Pero no se pudo No se pudo No se pudo Porque no nos venía bien Ir a la gala Pero bueno Nosotros estábamos ansiosos Por saber Sobre el estado De la nominación Y súper contentos Cuando nos llevamos la sorpresa De que nos habíamos llevado El premio Nos habíamos llevado El premio La verdad Y oye Yo súper contento Súper motivado Porque al final esto también te motiva Pues a continuar Trabajando duro Y a continuar mejorando Sí señor Y oye Edward Payson Edward Payson Edward Payson Thank you Edward Payson Increíble La verdad Estamos muy contentos Yo Sí Yo ya Creo que lo dije Con la anterior premiación Pero lo digo también aquí Yo quiero agradecer Tanto Bueno Pues Tanto el apoyo Que me ha dado Mi familia Como el Trabajazo Que he hecho con este manardo Como El trabajazo Que he hecho con este otro Exactamente Ahí está repartido Ahí el feedback Y con Y también a Gerard Gilly Gerard Gilly Siempre presente en nosotros En nuestros corazones En nuestros corazones En nuestros corazones Y en general Muy agradecido Muy contento Y con muchas ganas De seguir creando Yo se lo quiero agradecer Sobre todo también A toda la gente Que lleva apoyando este proyecto Desde que se estrenó en junio Si puedo terminar Si puedo terminar el vídeo Con una Con un pequeño discurso De motivación Expectación Súbete aquí A mi regazo Yo quiero Dar un pequeño consejo A todos esos pequeños Actores Artistas Directores Cineastas Que están empezando Con sus proyectos Tanto cortometrajes Largometrajes Esto es una cosa Que he aprendido No solamente como actor Sino también como cómico Como artista marcial Incluso Incluso Creo que es súper importante Desarrollarse a uno mismo Con mucha calma Con muchísima calma No tener prisa Por que sucedan las cosas Tan rápido ¿No? Muchas veces queremos Tenemos algo En lo que Encontramos cierta vocación ¿No? Queremos meternos presión Al cien por cien Y al final No llegamos a encontrar Ese punto De disfrutar Nosotros hemos disfrutado Haciendo este proyecto Haciendo Dou Yang Lo hemos dicho Millones de veces Tanto el proceso De ensayos Como de escritura De guion Como de rodaje Como de montaje Lo hemos disfrutado Muchísimo 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 Y no es fácil No es fácil Llevar un proyecto A festivales No es nada fácil No nos han seleccionado Tampoco en todos Ha habido muchos festivales En los que no hemos podido Estar desgraciadamente Y oye Me quedo con que Las nominaciones Que estamos teniendo Es motivo de disfrute Para nosotros Desde luego Hemos sido nominados También en el First Time Filmmaker De Hollywood En el Black Cat De Bolivia También Y bueno Pues todo el sitio En el que Vayamos siendo recibidos Es bienvenido Entonces Mi moraleja De todo esto Es que Que simplemente Trabajes duro Trabajes duro Y al final Va a haber gente Que va a confiar en ti Dejen de decir Que el cine de acción Es fácil No lo es No lo es No lo es No lo es Que lo sepas ¿Vale? Gracias 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 Ahora bien ¡Ahora bien! ¡Va! ¡Ja, ja, ja, ja!